Estoy embarazada y me vengo a enterar acá que soy cornuda. Me va a dar un pico de presión en cualquier momento. Creo que voy a parir acá. Yo pongo las manos en el fuego por mi hijo. Siempre fue un chico bueno y educado. Esta mujer es insegura y lo vuelve loco. ¿Y ahora qué me va a decir? Tiene otro nieto en camino. Si la producción no ataca a mi hijo, yo me voy. ¿Querés que llamemos a un médico? Gracias, ya estoy mejor. Lo único que yo quiero es sacarle la careta a mi marido. Bueno, así arrancamos. Han sido fuertísimas las declaraciones en producción. Primero, feliz viernes y bienvenidos a todos. Un placer que hagamos este programa juntos. ¿Vos te imaginás estar gestando a tu hijo y de repente enterarte que sos cornuda? ¿Tu marido va a esperar o está esperando un hijo con otra persona? ¿Con la misma persona que a vos te mete los cuernos y te está arruinando la vida? Y que encima tu suegra venga y te diga, ay no, mi hijo es impecable. Jamás haría algo así. Lo acaban de ver en producción y ahora lo van a ver en vivo. Porque esto pasa en vivo y el enojo crece. Y prepárense porque ahí hay un mega despliegue del programa. Así que vamos a estar atentos trabajando en vivo con mucho ritmo. Micaela, primero bienvenida y felicidad. Hola, bienvenida. Gracias. Una gana, ¿viste? De acariciar la pancita. ¿De cuánto estás? De siete meses. Ah, ya, un panzón, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, ¿qué pasa, corazón? O sea, el mejor momento de tu vida es el peor momento de tu vida, ¿no? Sí, sí, no, no. La verdad que vine porque, nada, me enteré que mi marido va a tener un hijo con otra mujer. ¿Pero vos estabas separada de tu marido? No, no, o sea, hace poco que estamos. Hace un año más o menos. Pero venía todo espectacular, bien, y de golpe como que era algo medio sospechoso, empezó a andar algo medio raro. Ok. Y bueno, veía como que se iba al baño con el celular y, bueno, cosas raras. Yo estoy re segura que él tiene y va a tener un hijo con otra mujer. Pero, no sé. Yo creo que la noche discutimos, lo terminé echando de mi casa. O sea, discutieron y no durmió en tu casa. Sí, sí, imagínate. Yo una infidelidad no puedo perdonar. Encima, con semejante pasa. ¿Te lo rajaste, lo volaste? Sí, sí. ¿Y qué pasa con tu suegra? Me imagino que vos llamás, déme empatizar con vos, ¿no? No, no, no. Olídate. No, no, no. No hay buena relación con ella. No, no. Por eso está acá. Pero tu marido, alguien sabe dónde está. Ah, la canción me se bancó. Ok, ok, ok. Aguanta. Vamos a ver qué pasa con el... Ah, lo están llamando. Bueno, ok, ok.